¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es el día que más estábamos esperando porque ¿A que no saben qué? Y ayer en uno de nuestros comentarios una persona nos dijo que cuando íbamos a preparar clericot y ¿Qué creen? El día ha llegado, el día es hoy Y hoy vamos a preparar un riquísimo clericot, quédate con nosotros y van a ver cómo lo vamos a preparar. Amigos pues como ya les comenté el día de hoy vamos a preparar clericot, créanme que esta es la bebida que más me gustan y créanme que este día lo he estado esperando por muchísimo tiempo. Esta bebida la había estado esperando mucho, es de mis favoritas. Amigos, amigas, el día de hoy como les había comentado para preparar nuestro delicioso clericot como de restaurante, hay muchas, hay muchas recetas, hay muchas formas de preparar clericot pero esta es una de las formas que a nosotros nos gusta. Confieso, confieso que no encontré fresas, así me lo van a creer, no encontré fresa. A mí me hubiera gustado haberle puesto fresa, pero en vez de fresa vamos a ponerle melón que también es uno de los ingredientes que hemos visto que le ponen al clericot. Y bueno, para nuestro clericot lo que vamos a necesitar es melón en vez de fresa, naranja, manzana, no es rayada, es picada en cuadros pequeños porque al final pues tú vas a degustar esa manzana. Vamos a necesitar dos limones, un vino, el vino la verdad no necesitan que sea un buen vino porque le van a dar en su mauser, este habrá personas que digan pero ¿cómo le vas a dar en su mauser a un buen vino? No, la verdad es un vino común, es un vino económico, entonces usen de ese vino y bueno, el que a ustedes les guste. Y por último vamos a utilizar refresco de manzana y pues donde vamos a poner todos nuestros ingredientes, ¿sale? Y bueno, para preparar nuestro lequísimo clericot, ya tenemos aquí nuestras copas listas, pero las vamos a hacer a un lado porque ahorita vamos a preparar todo. Vamos a agregar primero toda la fruta, vamos a poner toda la fruta, confieso que esta también es una bebida que le gusta mucho a mi esposa, que aquí está ayudándome a ella, quiero que le den créditos a ella, ella es quien me ayuda a editar los videos y gracias a ella tenemos los suscriptores y también gracias a ustedes que comparten y le dan like al canal, este ya somos 150 suscriptores, muchísimas gracias y espero que hagamos más. Bueno, vamos a agregar primero nuestro pepino, nuestro pepino, me quedé trompa, nuestro melón, todo, todo nuestro melón. Obviamente ya tenemos nuestro recipiente con bastante hielo, si pueden ver, ya lo tenemos hasta acá, de hielo. Primero va la fruta, ¿por qué primero va la fruta? Porque al momento de ponerle el vino y el limón, pues es la que va a absorber también los sabores. Entonces, vamos a poner después la manzana, creo que voy a utilizar mi mano porque gracias al recipiente no me está ayudando mucho, está ahí tirando mucho. No, ahí va, ahí va, ahí va. Ténganme paciencia. Ahí sí se me cae algo de fruta, pues. Ahora otro lado. Entonces, vamos a meter toda, 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 toda la manzana. Ahí te doy. Listo. Y vamos a meter algunas cuantas rodajas, son rodajas, rodajitas de naranja, porque esto le va a dar un poquito, más bien sabor, acidito a nuestro clenicote. Dependiendo del recipiente que ustedes usen, pues es dependiendo de lo que ustedes van a ponerle de, 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 de fruta, de hielo, de vino y de refresco, ¿sale? Se me estaba olvidando. También vamos a agregar dos limones. Si ustedes utilizan una java más chica, o un recipiente más chico, pues ya también es un limón. Creo que este limón era como una naranja. Vamos a agregarle este limón. Pero no se preocupe, que sí podemos exprimirlo. Está alto, está alto nuestro recipiente, por eso es más difícil. ¿Ya quieres probarlo, verdad? Créanme que huele rico, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Y esta, esta, no sé hasta dónde vaya a llenar, si se vaya a llenar o realmente no sé. Pero créanme que vamos a tener una muy, muy buena bebida. Entonces vamos a agregar todo nuestro vino. Nuestra botella de vino completa. Con el tamaño del recipiente. Con el tamaño del recipiente. Vamos a tratar de que se llenen todos, todos, todos nuestros frutas. Creo que nos excedimos de fruta. Y vamos a agregar nuestro refresco de manzana. Este lo vamos a agregar de una forma no muy brusca, para que el gas no se vaya tan rápido. Para que a la hora de servir nuestro clericot tenga una, pues sí, como gas, nuestro clericot sea gaseoso. Bueno, al menos así me gusta. Como les decía, hay muchas formas de preparar el clericot. A nosotros nos gusta con fresa. Les juro que no encontré fresa. Fui a dos tiendas y no había, pero bueno, no lo preparamos de esta manera. Después, como les comentaba, no hay que menear nuestro clericot tan bruscamente, para que nuestro gas no se escape tan rápido. Solamente tratando de que nuestra fruta baje y nuestro recipiente se enfríe un poco. Listo. Ahora vamos a servir nuestro clericot, pero vamos a limpiar aquí un poco. Y esto fue porque también nos motivó, porque una suscriptora nos escribió y nos dijo que cuánto íbamos a preparar clericot. Pero ya le había comentado aquí a mi esposa que tenía ganas de preparar clericot. Pero por alguna cuestión no nos vamos a, no nos animábamos, pero aquí está. Ahora, vean nada más qué rico, que la jarra ya se siente fría, de hecho ya está fría. Ya tenemos listo nuestro clericot, ahora pues a disfrutarlo. Vamos a servirlo. Créanme que huele riquísimo. Ya quiero probarlo, ya, ya, ya quiero probarlo. Y para que disfruten un poco de los frutos, vamos a agregarlo aquí directamente a nuestra hoja. Esto está riquísimo, créanme señores. Deben prepararlo en su casa, uno para mí y otro para mi esposa, porque hoy va a ser una noche romántica. Cuando es clericot o cuando es vino, saben que es romántico. Pues bueno amigos, aquí tenemos ya nuestro clericot. Vamos a disfrutarlo, a tener una noche romántica, a tener una noche placentera. Y bueno, ahí está, mira, aquí está nuestro clericot. Les recuerdo que la receta para el clericot, las frutas, algunos lo hacen con frutos rojos nada más. Nosotros decidimos hacerlo así, pero la receta es, ahora sí que al gusto de cada quien. Solamente no salirse mucho de los ingredientes, pero bueno, ahí está. Gracias amigos, les voy a pedir que se sigan suscribiendo al canal, que compartan y denle like. Y en los comentarios, díganos que otras bebidas quieren que sigamos preparando. Gracias y adiós. Vamos a servir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sí, le pido chingón de chamaco. Amigas, amigas. Amigas y amiguitas. Sí está rico. La verdad está bien, bien chingón. La verdad no ocupa la fresa.